Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Tararai, 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 tararai Porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías Te amaré, te amaré con tu mala ortografía Y tu no saber perder con defectos y manías Te amaré, te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, te amaré cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre y te amaré Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré Te amaré, a que seas luna llena Hasta el último momento Hasta el último momento Tararai, 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 tararai A pesar de todo siempre te amaré Gràcies B